El mundo está pendiente de la tragedia recientemente aquí en la capital del estado de Amazona, Porto de Iacucho. ¿Cuál es su apreciación? Y ahora pues se supo que el ministro de Paz y Justicia, el mayor general de Venezuela, presuntamente acusa que usted es culpable de un motín, que no fue un motín, sino fue un enfrentamiento. Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que decir es que prácticamente se trata de un genocidio, una verdadera masacre cometida en el retén judicial del estado de Amazona, donde había 103 detenidos, muchos de ellos ni siquiera están en proceso de juicio, y que allí pues actuando un grupo de élite de choque del gobierno nacional, arremetieron con ella con las armas más sofisticadas, y han dejado este saldo lamentable de 37 reclusos asesinados, que bueno, enlutan muchos hogares amazonenses, y que ciertamente demuestra pues que no había la intención de desarmarlo, no había la intención de hacer una requisa, sino de otra cosa que yo no le voy a explicar. Y lo que hay que destacar es que estos reclusos, que el estado venezolano está en la obligación de protegerlos, estaban amenazados por la guerrilla del estado de cometer con ella una masacre. No la hizo la guerrilla, pero la hizo el gobierno nacional. Y de verdad quiero responderle al ciudadano ministro, porque es un irresponsable, en primer lugar porque la gobernación de Amazona fue intervenida su policía hace cuatro años, de tal manera que nosotros no tenemos la responsabilidad de los 500 muertos que ha habido en la calle antes de estos 34. Queremos manifestarle también que nosotros tenemos 10 años llevando oficio al Ministerio de Relaciones Interiores, al Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio de Prisiones para que se encargaran de este centro de reclusión, porque nosotros no tenemos personal especializado para el mismo. Y que por otra parte, se nota aquí que bueno, la remetida contra los amazonenses no solamente incluyen a las personas que han matado en la calle, no solamente incluyen estos 27, sino también el tema de los diputados inhabilitados, el tema del gobernador inhabilitado, el tema de los indígenas presos, todo eso hace que estemos viviendo la historia más oscura en el estado de Amazona, que ni siquiera en la época de la colonia estuvimos en una situación como tal.